Chao De brazo Y un buen de brazo Con un brazo Para que vea un gran rival Habrá que abrir las carucelas Para correr a la playa A ver si así se nos callan Los gritos por los oídos De tanto niño perdido A ver si Europa se entera Que no hay quien ponga barreras Al sueño de la esperanza Que el alma se aferra a un sueño Y el sueño mueve las barcas Para vivir de rodillas Mejor moriré de edad Ahogarse en la pena Hieré y dejallarás Que se arruñan Mejor abrace Las olas Las olas no dejan marcas Habrá que abrir las ventas Para mirar a la playa Y hacer una red de brazos Y un buen de brazo Con un brazo Para que venga a mí Vaya Habrá que abrir las carcelas Y así correrá la playa A ver si así se os llega La sangre por la garganta De tanto dolor lo que es fan A ver si Europa se entera Que no hay quien ponga barreras Al sueño de la esperanza Que el alma se aferra a un sueño Y el sueño mueve las barcas Para vivir de rodillas Mejor moriré de edad Ahogarse en la pena Y dejallarás Que se arruñan Mejor abrace Las olas Las olas No dejan marcas 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 No dejan marcas